Hola, buenos días, aquí estamos visitando un nuevo listing en Nevado Realty en un día espectacular cuando en toda España y Eurozona estamos sufriendo una ola de frío tremenda, pues ya veis el día tan maravilloso que tenemos, tenemos en 18 grados aproximadamente y estamos en una villa en primera línea de golf del campo de golf del New Course de Atalaya y bueno, pues veis, con unas vistas abiertas, tenemos la montaña, la concha allí a la izquierda, vista panorámica del mar y por supuesto al campo de golf, en la casa a estrenar con 7 dormitorios, con 7 baños, bueno, con las calidades, ya veréis ahora que ahora os pasaré el vídeo para que echéis un vistazo y a vuestra disposición en nevadomarbella.com, al igual que todo el resto de propiedades que como sabéis las tenemos siempre a vuestra disposición. Que tengáis buen día, adelante vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!